Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años se convierte en realidad Estás tan linda, luz es tan hermosa Mis ojos de pena al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decir lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí, justamente frente a ti Mirándote a los ojos, quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón, listo para darte amor Y en tus quince años te regalo mi canción Hoy le doy gracias al cielo Por compartir contigo hoy No es suficiente, te quiero Hoy yo te entrego mi corazón Estás tan linda, tan hermosa Mis ojos de pena al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí, justamente frente a ti Mirándote a los ojos, quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón, hoy te entrego el corazón Hoy te entrego el corazón, listo para darte todo mi amor Y en tus quince años te regalo mi canción 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 Gracias.